Dos ciudadanos más obtuvieron el amparo de la justicia federal en contra del pago de las infracciones electrónicas y el municipio está obligado a regresar el importe de la infracción que ya había sido cubierta. En rueda de prensa convocada por la dirigencia estatal del PRI, diputados locales, síndicos y regidores del ayuntamiento de Saltillo demandaron que el programa de fotomultas sea cancelado de forma definitiva. No estamos en contra, no es un capricho de nuestro partido de decir no queremos las fotomultas, estamos del lado de los ciudadanos. Claro que estamos del lado de los ciudadanos y los partidos obedecen a las demandas ciudadanas. No estamos en contra de que se limiten las velocidades, pero sí estamos a favor de que se haga a través de un estudio. ¿Cómo puedes decir que en una vialidad va a ser una velocidad y la misma se toma para toda la ciudad? Y estamos a favor de que se hagan campañas de concientización, estamos a favor en el PRI de que se baje el número de accidentes viales, estamos a favor de que se hagan este tipo de acciones, sin embargo no estamos a favor de que se violen ni los derechos humanos ni tampoco los derechos de los ciudadanos. Exhortaron a los ciudadanos que se sientan vulnerados en sus derechos con las fotomultas a ampararse en contra de ellas, al igual que cinco ciudadanos que ya obtuvieron el amparo a su favor. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG Informo, Eduardo Hernández.